no hayan empezado sí pero acaban de salir prácticamente nos hemos perdido el empiece nada, ya he disparado a ver si pillaba algo pero no he pillado nada bueno, vale ¿quién está disparando? ¿la nave otra vez? ¿la nave estáis? están otra vez por detrás ¡supercerebro! mira que se ha escondido aquí el carro va solo, va con una velocidad que no veas estoy yo de montado, prima hay una cabra ahí Adiós La nave Va a matar a la nave ¿La nave? ¿Se ha escondido? El de la nave Toma la nave Ahí va Joder, te iba a revivir Vean siguientes, se van todos En la siguiente, ¿no? Estás adelante del todo Ah, pero ya hemos llegado con el carro Sí Mira, vas al punto, ya están todos ahí Joder, casi me salgo del sitio Joder, me ha matado el super cerebro Venga, a ver si venían los demás Porque estaba solo Sí, yo sí que quería que estaba la Que estaba el punto vacío Ahí sigue el super cerebro dando por saco Y me trababa a todos Pues me voy a vengar Jodete Jodete, la nueva fragancia El chiquitillo Chiquitillo Huyo, huyo, le tengo 15 ¡Hoy mandado a la navega 15! A ver si puedo reírte Espera, a ver El Cybertron, el que me ha dado Joder, que pesado Pero otra vez Cybertron ¿Cuántos ingenieros hay? Hay alguien por detrás Porque es que me están dando A ver, por detrás La nave, la nave ¿Dónde está? Ah no, el pájaro Pero si no nos metemos No conquistamos nunca Ay, si hay un soldado aquí Un soldado Uff ¿La mata el soldado del lateral? Sí, el soldado me lo he matado Pero me he quedado con 6 Cualquiera sale a grado aquí de la piedra Oye, ya ha llegado el super cerebro Que está Y me ha matado Uff Nada, así no hacemos nada Ah, no puedo Ahí voy al chiquitillo Ok, está haciendo un ajo ¿Qué hace el dragón escondiéndose aquí? Así no conquistamos nunca Pues yo estoy dentro Pero solo Sí, porque se han salido A ver si los compran todos en capas Buah Es que yo estoy solo dentro Y el Cybertron se está Conmigo se está Enchendo No puedo Pero como vuelan tanto Ay, la de la electricidad me mata Ay Uy, mira algo como huye Queda un minuto y queda tontero Hay que poner mierda de esta De conquistar Pues dale, dale La electricidad me ha tirado a la bola Esa Hay que poner mierda de conquistar Joder, aquí ya no ha ganado ella Oye, hay una mosca aquí en mi casa Venga, venga, venga Venga Pero yo no estoy Yo me he matado El pirata de los flancos Anda, me está reanimando uno de la banderita No, joder No, me ha matado el pirata de allá arriba Eh, que quedan 44 segundos Buah, ahí mismo me ha matado el pirata Estaba adentro pero Venga, venga O sea, hacemos una prórroga Joder, me han matado Pero vamos a la bestia Nada, que no hay manera, eh De pasar de las primeras ¿Qué es esto que es? Al entrarán todos a mansalva Venga, que han muerto todos Vamos Han muerto todos ¿Y por qué está esto? Volado todavía Pues han matado a todos La electricidad Ah, no, me ha matado el loro Que había arriba, joder No te voy a revivir Porque me va a matar el pirata Ah, bueno, ya lo hemos conquistado Joder, por sin extremis Buah Por revivir a uno A matar pájaro Está por aquí el pájaro ¿Dónde está el pájaro? Espera, que llego detrás No, macho, no lo dejan pasar Ah, no, que está... Joder, cada vez que voy a revivir a alguien Me encasquetan Me encasquetan Joder, mira, no se van Mira, que vino me a foca Ah, lo he sentido y me he echado para un lado Voy directamente al punto Alguien ha llegado ya Porque empieza a contar No, fue de cobertura Bien, me he tragado la electricidad Pero está ahí dentro el Cybertran Y no hay quien lo mate Ay, me está dando la de los rayos Gracias a que me ha mandado para atrás Ay, iba a tirar la magia Pero me se carga todo Venga, adentro A ver Bueno, me se carga todo Espandas a delante ¿Cuántos aquí, por este lado, aquí arriba? A ver, si llego Bueno, me he cargado a uno Bueno, está conquistando El pájaro Están arriba En un lateral arriba Patinadora El pirata El piratilla ¿Me está andando? El casacerebro ¿Dónde está el lateral o qué? Porque me están friendo Son cabras, dale De verdad, pero no me las cargo Aquí las cabras Ay, me amaba a mí las cabras ¿Por qué? No, la de la de Cristina Bah, me quedaba nada Voy a asomar el morrito He tenido que salir No lo veo, es que no lo veo con la nube ¿Quién está adentro? De la otra más porque yo como cada uno A ver, te vamos a entrar, a ver qué hay aquí Entrar, entrar, que estoy dentro Creo que están en esta parte de aquí, ¿no? Sí, están arriba, pero ten cuidado A ver, que recibe el tren Mirata con pata, ya lo hemos conseguido No revivo a nadie más No revivo a nadie más que me encajetan Venga, que hay que ir para adelante Pues mira, he revivido a uno y manda una bola, jiji Anda Pon planturris A ver si encuentro dónde se ponen Cuando vayan más adelante salen Bueno, ya está el pirata ahí adelante Ahí anda, pues sí Hay uno de arriba ¿Me está dando el de arriba? ¿Pero que está el loro aquí o que? ¿O que está disparando para arriba? Bueno, la pesada de la electricidad Voy a empujar el carrito Ha pasado un all-star por delante tuya Ya, si me van a matar ¿Pero y qué hago? Pues tendré que empujar el carro, a ver Ya, ya, ya No, si yo no te he dicho que no empujes el carro Ya, ya, pero me refiero que mira Todo lo que hemos avanzado, pues bueno Le ha lanzado un bazota Ha saltado y ha disparado el bazota ¿Pero cómo le llegan los rayos tan lejos? Yo no entiendo nada ¿Cómo pueden llegar los rayos tan lejos? ¡Ole, tengo una boca togada aquí, molestando! ¿Por qué tira este el frijol ahí si no había nadie? No sé quién me da Ah, sí, el sonador ¡Ahí va! Por salida va a estar La ha patinado, la otra vez ¡Ella, mira! Me está llevando el carro Pero está ahí la de los rayos ¡Qué pesada! Ya te digo ¡6-3! Hice a ver la guerra Que está dando la de los rayos Eso, pon planta, pon planta ¿Ah, me has visto poner una? Sí, iba detrás de ti Ya, pirata adelantado Joder, ahí en el lateral El pirata ¿Quién me ha dado? El pirata Seguro Ah, sí, pirata ¡Oh, todo, me vamos a tener que ir ahí a por él! Allá voy, yo voy a por él Sí, nos vamos No sé por dónde vas tú Pero yo voy para allá Dios, que he muerto ya Nos va a matar el pirata Se ha tirado Aún no se ha tirado Pero si va a salvar la cabra ¡No joda! Pues sí se ha salvado Me he tenido que ir porque me ha andado Venga, empujada de carro Que bien ha salido, ¿no? Está el otro pirata Creo que está el otro pirata Creo que está el otro pirata Creo que está ahí arriba El pirata de la mierda ¡Hala! Me viene con el barril Joder Está aquí en el lateral Otra vez Me ha dado con el barril Joder, me voy Me voy Pero mientras va detrás mía Os deja tranquilo Se detiene, sí Vale, ya han quitado el carro Joder Joder Toma, pirata de mierda Espera Espera que venera Venga, vamos a poner el carro Venga Joder, macho La mierda la gusta Que no venga el carro para acá Será posible Pero que me da Hay un chiquitillo aquí Joder Venga, que le estoy dando para detrás Mira, me ha matado el chiquitillo Mira, me va arrastrando el carro Voy en la rueda del carro Haz pegote que no pase el carro No, no me vamos a conseguir Porque faltan 37 segundos ¿Dónde está el carro? Joder, si el carro está aquí Ya me han empujado Cuidado Cuidado el mejunje Que están todos los... Menos mal, ahora he visto al pájaro Pero Ale Hay alguien detrás del carro Que no sé Que no... Ya está el carro ¿Están andando por detrás? No, no, está el ingeniero ahí en el lateral No, no, va para atrás No, no, va para atrás Más me va Me tardé el tiempo a salir Me están matando Como no vengáis me matan Me mataron Pero llegan los relojos Corre, corre Madre mía Ya está He llegado y me han matado 7 Que pena Pero como ha durado mucho Podríamos conseguir cosas Si, eso si Yo creo que me han dado una bola Es verdad Ahora vamos al parque mareante Que tengo las 20 gemas Pero lo haces después No, eso se acumula Ah, bueno, pues vale Si lo hago después Ha vuelto a ganar Cybertron Es verdad A ver como nos queda Cybert, Cybert, Cybertron Cybert, 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 Cybert Cybert Cybertr Cybertr Ay, por favor Miren Y 23 derrotados Madre mía 232 Del valuable Slater Putr dulmental Luego te la paso yo.